En la misma, la señora Diana Bonino nos presenta a una persona muy conocida y de mucho nivel cultural y además una muy buena política, la señora Ana Jómez. ¿La estamos extrañando de alguna manera? Sí, buenos días Manuel y buenos días a la audiencia. Sí, hacía bastante que estaba programado el paso de Ana por el San Carlos Centro, pero ella te va a explicar luego que estaba en una tarea muy importante a nivel nacional. En principio hoy vino a cumplir con una promesa de cuando era diputada, entregar un material a la Escuela Mariano Moreno y de paso a contarnos un poco a todos a través de los medios cuál es su tarea hoy en el gobierno nacional. A nivel nacional, ella recordamos que fue diputada a nivel provincial. No, ella fue diputada nacional durante dos años completando un mandato. ¿Completando un mandato? Completando el mandato de Pablo Hapkin, que fue a integrarse al gabinete de Mónica Fein en Rosario. Bueno, Ana, bienvenida. Realmente hace mucho tiempo que no la veíamos por acá. Sí, así es. Para mí siempre es un gusto venir aquí a San Carlos, así que muchas gracias por la bienvenida. Bueno, su visión específica actualmente. Bueno, en realidad yo en estos momentos coordino el Comité para la Lucha contra la Tratra y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Este comité articula el accionar principalmente de cuatro ministerios que tienen una injerencia más directa en la problemática. Depende directamente de Jefatura de Gabinete de Ministros y este a su vez del Presidente de la Nación. Así que para mí ha sido todo un reconocimiento y un compromiso político el hecho de que el Presidente de la Nación haya presentado el Plan Bienal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas el pasado 31 de julio. El día 30 es el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas porque esto significa un compromiso importante con la problemática en un país en el que, digamos, por ley, este plan bienal, la ley fue sancionada en el año 2012 y es la primera vez que se presenta. Así que para mí ha sido un gran desafío, una gran responsabilidad coordinar este plan bienal que lo elaboramos prácticamente en seis meses. Como decía Adriana, ese paso que tuvo usted previamente en la Cámara de Diputados le ha significado seguramente una experiencia importante, ¿no? Sí, yo creo, a mí me costó mucho tomar esta decisión, ¿no es cierto? Yo tengo un compromiso con la problemática que viene, creo, que por las dos vertientes en las que ha transitado mi vida, ¿no? Por un lado la académica, hace más de 20 años que investigo género y por el otro lado la parte política. Siendo diputada nacional, obviamente a mí no me cuesta para nada legislar con perspectiva de género y de hecho una serie de proyectos que he presentado y de dictámenes, me han valido en su momento que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, me enviara en dos ocasiones al Parlamento Latinoamericano a presentar la Ley Modelo contra la Trata y Explotación de Personas con Fines Sexuales a nivel de la región, es decir, el Parlamento Latinoamericano tiene sede en Panamá. En esas dos ocasiones, bueno, por ese trabajo en la Cámara, bueno, fui invitada a exponer esta Ley Modelo por parte de Argentina. Bueno, no específicamente y exclusivamente el aspecto sexual, seguramente porque la explotación tiene otros niveles también, lamentablemente. En Argentina los dos fines de trata son, en el caso de la exposición en el Parlamento Latinoamericano, sí era una Ley Modelo con esa finalidad, pero las dos finalidades de trata en la República Argentina son explotación sexual y explotación laboral. Muchas veces no se visibiliza, sobre todo porque la explotación laboral en Argentina se circunscribe a los talleres textiles del sur de la ciudad de Cava y el primer cordón bonaerense y la otra parte es la explotación agraria, donde también hay explotación infantil. Es decir, también vivimos en una zona que todos lo sabemos, una zona de tambos en la que se trabaja de sol a sol, de lunes a lunes, generalmente son familias, esas familias, digamos, trabaja toda la familia, los niños incluidos. Cuando hay economías regionales, como recoger la frutilla, recoger la aceituna, también vemos que los niños faltan a la escuela, ¿por qué? Bueno, el trabajo infantil está prohibido por ley, así que verdaderamente en el caso de los niños siempre es explotación. Así que hay que tener mucho cuidado con esto porque lo que debe primar siempre es el respeto en el caso de los niños a los derechos del niño a los que ha adherido a la convención nuestro país y en el caso, obviamente, de personas adultas, muchas veces se confunde un trabajo irregular con explotación. No, una cosa es un trabajo irregular que es una infracción, otra cosa es la explotación de personas. Esto, por ejemplo, bueno, a ver, usted vive donde trabaja, usted cuántas horas trabaja, para detectar la explotación laboral uno debe ir al convenio colectivo de esa actividad. Si no se cumplen ese convenio colectivo, ya entonces te estamos hablando de algún tipo de, no solo de infracción, sino de algún tipo de forma de delito, ¿no es cierto? Porque hay trabajos de 8 horas, hay trabajos que son de 12 horas, pero después que se descansa de otra manera, depende de la actividad, ¿no? Pero bueno, todos sabemos a qué nos referimos con explotación laboral y la verdad que la explotación agraria en Argentina es una de las dos fuentes de explotación laboral y está bastante invisibilizada. La gente no asocia explotación laboral con el campo. Ese compromiso que se creó usted seguramente es muy apasionante, ¿no? Porque tiene diversidad. Sí, es una cuestión apasionante porque, como le decía, en el año 2008 se sanciona en Argentina la ley para prevenir y sancionar la trata y para asistir a las víctimas. Pero ¿qué pasa? Cada ministerio crea áreas, hace acciones específicas, pero ¿qué se ve en el 2012 cuando se reforma la ley? Que se necesita una articulación. Entonces se crea el comité que coordina cuatro ministerios, hasta ayer, bueno, era el Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el de Seguridad y el de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, en realidad lo que hemos trabajado es una serie de acciones que tienen que ver con una serie de medidas. Son 35 medidas, 111 acciones y más de 50 actores involucrados en esas acciones, tanto de la sociedad civil como del Estado. Hemos recibido la evaluación externa del plan bienal para la lucha contra la trata en dos oportunidades por parte de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Así que lo que nosotros ahora, lo pueden encontrar en la página del comité al plan bienal, lo que la recomendación fundamental de nuestro evaluador fue que hiciéramos un plan largamente comunicable. Y bueno, esa es la versión que ustedes pueden encontrar en Internet, muy simple, muy sencilla, totalmente comprensible para un ciudadano común, no se necesita ser experto en el tema. Teniendo en cuenta lo extenso y lo variable que en nuestro país la temática, naturalmente cada provincia la tiene distinta, ¿no? Sí, es distinta. Argentina en general es un país en el que la captación y el ofrecimiento, porque lo que distingue a la trata, ¿no es cierto?, es el traslado, o sea, a una víctima que ya tiene un nivel de vulnerabilidad, porque es humilde, porque tiene un bajo nivel socioeconómico o educativo o cultural, es decir, tiene una vulnerabilidad previa, se le ofrece, se le engaña, esa es la modalidad típica en Argentina, un mejor trabajo, un mejor pasar, poder adquirir una vivienda, etcétera. Se la traslada, con lo cual, digamos, se rompen sus vínculos familiares, de contención, sociales, vive bajo coacción, le dicen, conocemos a tus hijos, a tu familia, es decir, se la traslada. Bueno, Argentina es más bien país de destino, nuestras rutas en términos de explotación sexual son la ruta Paraguay-Argentina, un poco Perú y la histórica de República Dominicana. Y en el caso laboral, bueno, Bolivia está a la cabeza, ¿no es cierto?, en el caso de ruta hacia Argentina. Luego, rutas al interior del país, entre provincias del norte hacia el sur, del norte hacia las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, en número de sentencias y condenados por jurisdicción federal, porque la trata es un delito federal, por jurisdicción, a la cabeza Mar del Plata, luego le sigue la jurisdicción de Rosario, luego Comodoro Rivadavia, y luego Mendoza, para tener un panorama. Es decir que, decíamos bien, las realidades son distintas, pero el delito es el mismo, en definitiva, en la parte sexual, ¿no? Sí, el delito es gravísimo, porque lo que hay que hacer comprender a las personas es que este delito es gravísimo porque expresa la mayor violencia de género. A nivel mundial es el tercer negocio, y digo bien porque es un delito de mercado, tiene ganancias y regularidades, actores, por eso hablamos de redes, ¿no es cierto?, cuando hablamos de trata laboral o trata sexual. ¿está?, porque en realidad es el tercer negocio a nivel mundial, detrás de narcotráfico y de tráfico ilegal de armas. Pero nunca es el cuarto, si no es el segundo, es el tercero. Más de 40 millones de personas, es decir, la República Argentina completa, en el mundo está siendo explotada o tratada. El 99% en el caso de explotación sexual son mujeres y niñas, y de esas más de 40 millones de personas, una de cada cuatro es un niño. Este es un delito gravísimo porque cercena absolutamente la dignidad, la integridad, la libertad, es decir, aquello que nos constituye como seres humanos. Por eso es tan importante concientizar a la población y que la población sepa que ante la menor sospecha de trata o explotación sexual o laboral, debe llamar al 145. Es una línea gratuita, nacional, anónima, atiende las 24 horas, 365 días del año, la atienden personas especializadas que van a incoar, es decir, van a canalizar hacia dónde va esa denuncia que, repito, es anónima. Y esto es tan importante porque si nosotros tomamos las denuncias del 145, el 62% del 145 que termina en la justicia, la justicia no tenía carátula para ese caso. Quiere decir que no era un caso que estaba siendo investigado o que tenía alguna causa ya existente. El 62% tiene que ver con el compromiso y la denuncia por parte de los ciudadanos. Lo que hace al aspecto sexual tiene un periodo de, es decir, los años no son tanto porque en determinado momento la mujer deja de ser, fundamentalmente la mujer deja de ser una prenda preciosa para la venta, ¿no? No, no, pero lo que sucede acá es que, como decía antes, que es un delito de mercado porque deja ganancias y es el tercer delito en el mundo en términos de ganancias, lo que acá hay que tener bien en claro es que esto, lo que se intercambia como bien de mercado, bien con Belarga, como bien intercambiable, ¿no es cierto? No es un ladrillo de cocaína ni un arma ilegal, es una persona lo que se compra y se vende. Entonces, es la muerte en vida, hay que escuchar a las víctimas, hay que ponerse... Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta, pero el periodo de explotación sigue siendo más allá de una vez que pasan los 40, 50 años. Es que muchas veces las víctimas ya ni siquiera se perciben a sí mismas como seres humanos, ¿se entiende? O sea, cuando se rescatan a las víctimas y se las escucha... Se denigran tanto que caen en eso. El Estado tiene que restituirle su autonomía, su proyecto de vida. Las víctimas no se reconocen a sí mismas como personas. Preguntan cómo se les devuelve la vida. Yo siempre digo que si el Estado falló en prevenir o falló en perseguir y sancionar, no puede fallar en restituir, no puede fallar en reparar, ¿se entiende? ¿Tiene una experiencia usted en contacto así con alguien que esté sometido de esta manera? Sí, por supuesto. Desde Alí Caquinan, que es una de las personas, creo, símbolos en Argentina, porque Alí Caquinan ganó por primera vez un juicio al Estado, a la Municipalidad de Ushuaia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque funcionaba, llamémosle, quería, porque vio que cambian de nombre, los prostíbulos están prohibidos. Como la Municipalidad de Ushuaia no inspeccionaba, en realidad ella le ganó un juicio, el primer juicio en Argentina que se le gana al Estado por negligencia, es decir, por no inspeccionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en verdad, si esto existe, es porque algún nivel de connivencia con el Estado hay, porque la criminalidad organizada, definida como tal organizada, solo es posible si hay algún tipo de connivencia del Estado, es decir, si hay alguna connivencia con un juez, con un fiscal, con las fuerzas de seguridad, con algún político, algún funcionario, ¿se entiende? O sea, la criminalidad organizada, alguien está haciendo la vista gorda, alguien está haciendo lo que no debe hacer o no existe. Por eso la responsabilidad como ciudadanos y por eso lo que acabo de decir de la línea 145, ¿no? ¿Esto va a ser el subido a Internet en virtud de la tecnología alta que tenemos? ¿Alguna dirección donde se puedan dirigir para dialogar con usted? Sí, dos cuestiones. El plan ya está subido en la dirección del Comité para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Tiene un título largo, pero es descriptivo de lo que hacemos. Ya allí está subido, se puede descargar. Y también, bueno, para llamarnos a nosotros, se dirigen a nuestro sitio web y allí van a encontrar todos los datos. Y en mi caso, yo sigo viviendo en Esperanza y viajo todas las semanas a Buenos Aires, como he hecho en los últimos tiempos aquí, así que a mí incluso me pueden encontrar los fines de semana en mi propia casa. A eso apuntaba, porque lo suyo es importantísimo, teniendo en este caso que también acá existe esto que usted manifiesta. Totalmente, totalmente. Y existe, si existe, es porque algún nivel de connivencia hay. Por eso es tan importante la ayuda de los vecinos, la ayuda de los ciudadanos y estas denuncias anónimas al 145. Que no teman, que no duden, si tienen la menor sospecha, que llamen y que denuncien. Esta gente es experta. En Argentina el Plan Nacional de Rescate ha rescatado desde el año 2009 más de 12.000 personas. Y esto cuando uno lo dice en los países vecinos, como que se quedan asombrados. Imaginan, es más que la ciudad de San Carlos de personas rescatadas. Pero yo siempre digo que en esta problemática nunca hay un número bueno. Si rescatamos 12.000, bueno, qué suerte que rescatamos 12.000. Pero en realidad 12.000 también da una idea de la dimensión del problema, ¿está? Que no es absolutamente menor. Esto es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Por eso apuntaba a este hecho puntual de tener la posibilidad de alguien que vea esta nota, de tener un diálogo con usted que es tan amplio y, bueno, tiene su forma y sus características de expresarse. Sí, por supuesto. Yo estoy a disposición a través de Adriana, que tiene mi celular. Y si no, a la página del Comité contra la Trata. Allí nos escriben. Y encantada de recibir a todas las personas que tengan alguna inquietud al respecto. Especialmente hemos recibido muchísimas inquietudes respecto de capacitación. De capacitación de las fuerzas de seguridad, de los docentes, de los efectores de salud. Es decir, cada vez que largamos un curso virtual no damos abasto porque, digamos, después hacemos un seguimiento y una serie de trabajos para que tengan su certificación, ¿no es cierto? Su evaluación. Entonces, tenemos una capacidad limitada para evaluar. Pero la verdad que desborda el interés de las personas por la capacitación. Y sobre todo, esto que usted me está permitiendo, que es sensibilizar, concientizar a la gente. ¿Está? Hasta no hace mucho tiempo no teníamos la debida diligencia del Estado. Yo recién lo hablaba hace un momento. El abuso de menores, por ejemplo, no estoy hablando de trata y explotación, pero sí de una violencia terrible también. El abuso de menores generalmente en el 87% de los casos se da al interior de la familia o la familia y los cercanos, ¿no es cierto? ¿Qué va a denunciar un menor? Hoy la debida diligencia significa que un vecino, un amigo, un docente, se presenta a una fiscalía y denuncia y se le tiene que tomar la denuncia. O llame al 145 que le van a encauzar su denuncia. ¿Se entiende? Porque antes, ¿se entiende lo que digo? Antes era una cosa privada, vio la familia en un ámbito privado. ¿Qué puede decir un menor que está siendo abusado? ¿Está? Entonces, al menor indicio, cualquier persona denuncie, por favor. Haga saber su sospecha que el Estado ahora, por ley, debe intervenir. Es decir, la justicia le tiene que tomar su denuncia y si no, lo hace anónimamente y se van a encargar de encauzar su inquietud, su sospecha o su denuncia. Le ratifico, no es que yo le permita, sino que es nuestra obligación. Muchas gracias. Sí, no, en este sentido, cuando los medios sobre todo se ocupan de estos temas, están ocupándose de construir ciudadanía, ¿no? Es de eso de lo que estamos hablando, de construir ciudadanía, es decir, de construir derechos, de ocuparnos de las personas que sufren el peor de los crímenes porque están siendo muertas en vida, ¿no es cierto? Y los medios de comunicación, cuando ayudan en eso, ayudan a restituir, es decir, ayudan a que estas personas vuelvan a ser tales, ¿no?